Hoy dimos el lanzamiento del programa ESA, que es el Espacio Educativo Social Agroecológico Ambiental, después de dos años de estar totalmente contenido por todo lo que tenga que ver con la pandemia. Este es un programa que ya lo teníamos diseñado hace dos años, con el apoyo de Karina Menéndez y del Intendente Gustavo Menéndez, que tiene una particularidad muy especial. Los chicos que hoy dieron el taller acá y la ingeniera que vino a darnos una mano, son chicos merlenses, son chicos que están estudiando acá y como decimos nosotros, somos ese granito de arena para que ellos se puedan desempeñar en lo que saben y en lo que están estudiando. Lo que hicimos hoy es poder enseñarles a la gente cómo separar los residuos sólidos humanos en nuestro hogar para poder disminuir lo que es el consumo de residuos que van a ir a parar en un relleno sanitario. Obviamente que esto contaminan muchísimo, entonces esa es la importancia de la separación de residuos en los hogares. Es beneficioso tanto para la gente como para el medio ambiente porque estamos reciclando, estamos reutilizando y reciclando residuos orgánicos y transformándolos en un abono en nuestras casas para usarlos en nuestro jardín. Dimos definiciones de plantas medicinales y aromáticas, formas de uso, qué plantas usarlas, cómo propagarlas. Fue un combo general de cómo manejarse con estas plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!